¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Kingdom Hearts Birth By Sleep, la historia de Ventus. Estamos en el mundo de Cenicienta y le estábamos consiguiendo cositas para su vestido, para ir al baile. Así que voy a venir por aquí, que en el capítulo anterior no lo hice. Esto para qué lo puedo... Lo saco por allí, ¿y por allí qué? ¿Qué pasa por allí? Por el otro lado. Uy, a ver si ahora me voy a caer con la tontería de los bichos. Uy, te la araña. ¡Ay, mira! ¿Y esto para qué? Vale, pero es que esto de qué me sirve. Tirar los quesos. ¡Uy, casi me caigo! ¿Dónde han ido los quesos? Se han ido a la mierda. Se han ido allá abajo. ¡Oh my God! Va, ahí quiero coger eso. Todavía no lo puedo coger. Mierda. Yo quiero coger todo. Puto, 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 puto. Uy. A ver, venga, voy a pasar un poco de los caquitas estos. A ver, nos faltaba un objeto. No me acuerdo cuál era, creo que era el botón blanco. Botón blanco, botón blanco para el vestido de Cenicienta. Uy. Pues automáticamente creo que volvemos al cuarto de Cenicienta y todo. Vale, pues la perla ya... No sé Pero de todas maneras, pues vamos A ver, una perla, una perla Una perlita, ¿dónde puedes...? ¿Dónde puede haber una perla? ¿Qué tío? Ni idea, ni idea Quitad, putos Una perla, una perla ¡Oh my god! No jodas Tío, tenía que estar justo En... Enfrente ahí del gato Del lucifer este Cógela y pírate ya ¡Mierda! Toma, puto ¡Ay! ¡Ay, Jack! ¡Sí, hombre! ¡Vamos, Ventus! ¡Uf! ¡Madre mía, venga Contra Lucifer ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! El boss del mundo este Es Lucifer ¡Ah, oyente a Lucifer Esquiva sus saltos Y súbete a su lomo ¿Para qué? Vale, tiene Ahí Buena vida ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡Oh my god! ¡Uh! ¡Uf! ¡Toma, puto! ¡Uy! ¿Y cómo me subo yo al lomo? ¿Ves? Ahora va a saltar Pero... No hay comando de reacción O algo así ¡Ah! ¡Pu! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Wow! Vale, a ver si lo consigo ahora Ahí, a ver ¡Vamos, puto! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Rodeo a gatuno! ¡Toma! ¡Uh! Vale, a ver ¡Toxis! Pero a este no le va a afectar Toxis ni de coña Es un boss Tiro mortífero ¡Para ti! Vale, este ya está muerto ¡Madre mía! ¡Venga! Vamos a cavarlo ahí a lo grande Se sube en la mesa y todo ¡Venga! ¡Toma! ¿Aprendes polvo de diamante? ¿Eso lo aprendí yo con Terra? ¿O con King? ¡No! ¡Toc-toc! 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 ¡Nah! ¡Let's get that dress finished! O sea que Ben sería Digamos Entre comillas El primero en llegar aquí Porque claro Ella le hacen el vestido Tal se lo rompen Y luego se encuentra con Terra Que está llorando Y luego va con Aqua Que guay tío Me encanta este juego Dull y boring Y completamente Completamente Wonderful Cinderella Is that my dress? Yes It's a present from us Now you have a dress for the ball Why it's It's such a surprise Blurry Blurry Time to go Oh thank you Chak chak Hope a Flinderelli To ring come true What's up and Flindere Oh I wonder Being a Keyblade Master Is all I've dreamed about Well you're not the only one I know You, me and Ben All share the same dream Funny I'd never really thought about it At least until you asked me My dream Is to become a Keyblade Master Hope a Flinderelli Come to her too I just need to keep on believing Right Right ¿Qué es? I think ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues nos podemos conectar con Cenicienta Y ya tenemos la llave espada de Cenicienta con Ventus Que no me la he probado Con ninguno Así que no sé Cómo es Nos queda el de El de aquí El de la bella durmiente No Still no sign of terror No 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 Stop You get away from her What Oh I'm sorry It's just I've never seen Anyone so beautiful Who are you? I'm Ventus But you can call me Ben Oh You don't seem bad dear I'm certain You have a pure heart Just like our precious Aurora Can you tell me Why she's sleeping? Long ago Maleficent cursed her Now she's stolen her heart Hmm Well then Why don't I go get it back for her? That's impossible dear Maleficent's home is at the Forbidden Mountain It's not safe I'm not afraid Oh Pues me da que Terra haya pasado por aquí Eh Aquí te ha dado ya el corazón a Aurora Bueno pues tenemos que ir a recuperarlo Come on Let's go get her heart You know You're absolutely right The forbidden mountain is through the forest Come along Follow us After all We wouldn't want you to get lost Vale, pues... A ver, primero la tienda. A ver, hay cositas nuevas. Hoja aturdidora. Ah, no, tengo yo de esto. Piro tengo también. Bien, no. Electro no tengo. Cura, me voy a comprar una. Gravedad tengo. Imán no tengo. Aero tengo. Minimalidad sí. Enlace no. No, lo voy a dejar así. Ah, me voy a poner, por cierto, ya que he visto lo de ahí. La cosa esta. Ah, bueno, aparte de un de esto. Hoja aturdidora mismo. Y Tox y Spiro. Me voy a cambiar. Esto, esto como era ahora. Lo de lanzo ulterior. Aquí, vale. A ver, por aquí se supone que había cofres. Sí, uno. Morfeo. Bueno, not bad. A ver, por aquí hay algo interesante. No. Pues vámonos. Vámonos a la montaña prohibida esta. A recuperar el corazón de Aurora. Como buenos chavales. A ver, que sí pedorros, que sois muy pesados. Ultra poción. Considero que luchar contra ellos es una absoluta pérdida de tiempo porque me dan uno de experiencia. A ver, la montaña prohibida. Entonces, tendremos que ir por el camino por el que no podíamos ir con Terra. ¡Wala! Pero es que, tío, ¿por qué las ponen tan imposibles? A ver. Ningún cofre interesante. Sí. Electro. Y allí hay otro a lo lejos que lo estoy viendo. Y por aquí. Por aquí, nada. Ah, y las cosas estas. Que no sé, me dan cosas raras, pero no sé por qué. Pero bueno, yo siempre les doy para que me den cosas. Me dan increíble. Uf. Me dan muchas cosas raras. Pues ala, me han dado un montón de cosas. No sé para qué sirve, pero... Me han dado un montón de cosas. Y ya que estoy, me voy a probar la espada... La llave espada del mundo de Cenicienta. Para ver si es mejor... Que la que tengo. Que la de... Que te trae Ventus por defecto. Con Ventus lo voy a probar todo yo ya. A ver, ¿cómo es esto? Objeto. Sí. Brisa descarada. Ay, me gusta el nombre. Vale, me aumenta la magia. Pero su alcance es limitado. Y esto me baja el ataque, pero... Sí, me... Pero es que sí me gusta... Dar golpes letales. Así que no sé. Pero es que tiene alcance limitado. Es que además el diseño es... Muy feo. No me gusta. Y esta me mola, pero... Venga, va. Último tañido. Ay, mira qué bonita es. Qué gracia está. A ver. Tiro mortífero sube de nivel. Por aquí no hay ningún cofre ni nada interesante. Muere ya. Oh. Lluvia pírica. A la mierda todo. Toma. Ay, no. Es que a este le da vida, claro. Si es de fuego. Quita, quita. Venga, aquí, aquí, aquí. Me voy a liar yo a hostias. Lluvia pírica. Uy, la hechada a donde le ha dado la real gana. Yo se la quería echar al gordo. Puto. Ven para acá. Muere. Ay, le voy a cober un poquito de vida. ¿Qué me hace falta? Ya estoy al completo. Bueno, pues... Vamos a la montaña prohibida ya, por favor. Aquí había una pegadina. No. Ah, bueno, pues un cofre grande que será el mapa. El mapa, el mapa. Soy el mapa. Exacto. Mapa del reino encantado. A ver. Nene. Vamos a Zeki. A ver, por aquí, nada de cofres ni nada. Uy, tío, que pechadente. Quita, quita. Nada. Mira, aquí sí hay un cofrecillo. Poción. Bueno. Mejor que nada. Por aquí nada. Nacen. Bueno, pues, por aquí. Ah, pero sigue bloqueado el camino. O las hadas me van a ayudar. Y lo deshacen. Parece que nos estábamos. Esto debe ser Maleficent Lo que sé ¿Vale? Sí Vale Pon move Uh, qué mala pinta tiene esto Esto sí que parece la montaña prohibida A ver Pues venga Con dos cojones Que me van a salir bichos, seguro Dios mío, ¿tengo que subir todo? Ah, vale, ¿no? Madre mía Bueno, mejor No me ha salido de ningún bicho Mejor Guay, guay, guay Nesciente que diga, nesciente Bueno, es que yo le digo bichos Uh, ¿eso qué es? Con gran anillos Uy, son cerdos Qué asco Muere, pendejo Uh Ala, mierda, hombre Uh, siguen apareciendo Quita, quita A ver, por aquí Nada interesante Guay Hola Ay, no Arqueros No, tío Arqueros me dan mucho coraje No, por favor Uy Uf, Dios Cómo revientan estos, ¿no? Cómo me den fuerte Ala, la mierda A ver ¿Por dónde voy yo? Uf, más arquero Me escondo, me escondo No me han visto Sí que me han visto A ver Hola, putos Mira, un cofre Pues vamos a Ver que hay cura Oh, mira, guay Ya tengo dos curas Oh, puto Qué puntería Qué envidia Cómo me den fuerte Cómo me den fuerte Cómo me den fuerte Cómo me den fuerte Juntos Cuidado, pues No has dormido en el trabajo. Bueno, están viniendo un montón de bichos y me voy a cagar en todo. Y por favor, que no me caen mucho arqueros porque dan mucho la lata. Y luego ya me enfado y... Coño, no es cuestión, ¿no? Quiere divertirse. ¡Oh, tío! ¡Cómo revientan! Estoy por ponerme el nexo de agua. Me voy a poner el nexo de agua. Encima como... Me cura ahora de esto del nexo. Me han dicho, ¿eh? Cúrate. Ahora para que no... Vale, sí, se cura. Bien, y encima tengo auto Lázaro. Así que perfecto. ¡Toma, hielo más! ¡Uf! Que esto que ya si lo cojo no sirve, ¿no? Pero bueno. Venga, piro. ¡Toma! Dios, aqua, te quiero. Venga, esto lo quiero tener con aqua, tío. Mola un huevo. Venga, X, X. Morir todos. ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! Tío, me cago en vuestra raza entera. Venga, volea mágica. A la mierda todo ya. Vale, me aumenta encima la magia. Uf, os vais a cagar todos. ¡Imán! ¡Uf! ¡Toma! Venga, volea mágica otra vez. ¡Toma! Gracias, aqua. Vale, podemos seguir, ¿no? El nexo se me ha quedado un poquito bajo, pero bueno, no da igual. ¡Qué pedazo de habitación, ¿no? ¡Hostias! A ver, espérate. ¡Uf! Esto va a ser tipo laberinto chungo. ¡Mierda! A ver, no, espérate. Yo voy a pasar de vosotros. Vale, ahí hay algo azul. ¿Y por aquí? Nada. Por aquí nada. Vale, tengo que ir a lo azul, ¿no? Supongo. Y apareceré donde haya otro azul. Esto se ha visto ya en varios juegos. A ver, sí. Aparezco donde hay otro azul. Así que antes estaba yo allí. A ver. Eh... ¿Y a dónde tengo que ir? Uy, ¿por aquí hay algo? No. ¡Oh! A ver. Vale. Creo que esto es, en realidad, es un poco lineal, ¿no? Porque si voy de color en color así sin tener opciones de ir a un lado o a otro. Vale, es todo bastante fijo, creo. Es todo bastante lineal. Todo en plan línea recta. Vale, paso de vosotros, una poquita. Y de vosotros también, pero por favor, no me deis por culo. Cabrones. A ver. Eh... Voy a saltar por aquí. ¡Uh! Casi no llego. ¡Tío! ¡Que me matan! A lo tonto me van a matar. ¿Y ahora aquí? ¿Qué hay aquí? Tiene un círculo de luz, por favor. ¡Uh! Aquí hay más bichos. Ah, bueno, que estamos otra vez en el laberinto. ¡Buah, buah, 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 buah! Te tranquilizas. Venga. Al verde. Del verde al verde y tiro porque me toca. El cofre este sí lo puedo... Vale. Y el cofre este también. Me van a matar. ¡Ah, coño! Si tengo pociones. ¡Qué tonto! ¡Por Dios! ¡Ah, ya está! Esto era algo opcional. Vale, perfecto. Por favor. ¡Uh! A ver, un poquito de comprensión para mí. Ay, mira. Aquí había un cofre que me lo he saltado porque soy tonto y no me fijo en los detalles. A ver, volvamos a la cosa esta. A ver, como tengo embestida. Pero es que ahí no voy a llegar ni de coña por mucha embestida que tenga. ¡Oh! ¡Ah! Me han lanzado. Putos, asquerosos. A ver, por... A ver, ¿nos podemos tranquilizar todos un rato, por favor? ¿No podemos hablarlo civilizadamente como personas normales? Yo no sé ni a dónde estoy yendo, tío. Yo he... ¡Huir! ¡Por aquí ni nada! ¡Ah, perfecto! Y ellos no se han ido, ¿verdad? Están aquí. Claro. Obviamente. Vale, pues tenemos que ir por el otro lado. ¡Socorro! ¡Uf! ¡Qué mal rato! Bueno, que seguimos aquí en el laberinto. Fiestaca. A ver. Fiestaca de la hostia. A ver, aquí hay pedorros. ¿Y por aquí qué hay? ¡Uf! Por aquí no puedo ir. ¡Uf! Me han reventado ahí. Admítelo. Admítelo, Ventus. Que te han reventado. ¿Y ha cambiado de color cuando lo he pisado? Ah, mira, una pegatina. ¿Puedo cogerla? Sí, puedo. Quita todos, ¿eh? Bueno, que esto también es opcional. Perdona. ¿Y entonces por dónde tengo que ir? Ahora es amarillo. ¿Y ahora era morado? No, amarillo. Sí. ¡Uf! Esto cambia de color, tú. A ver, esto es muy chungo, ¿eh? Vale, el rojo. ¿Y por aquí? ¡Uf! ¡Uuuh! Me revientan, me revientan, me revientan. Bueno, pues... Muchachos, pues voy al rojo. ¿Qué quiere que te diga? Las pociones curan una poquita una mierda, ¿vale? Vale, ahí está el corazón. Bueno, pues... Nada. Para el corazón que voy. Bueno, pues este capítulo también va a durar la pena. ¿Por qué? Pues porque no había nada para guardar. Y a lo tonto, voy a hacer el boss también de aquí, así que... ¿Podrás abrirlo con eso? ¿Con la llave? Último tañido. Es una llave espada bastante cortita, ¿eh? Yo me... Yo me creía que iba a ser más larga. Vale, sí, pero... Ya verás. ¿No te recuerdas? Nos hemos conocido antes. ¿Nos hemos? ¿Por qué? ¿Por qué, por supuesto, te lo dijiste tú mismo. Una vez en un sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es tu nombre? Oh, mi nombre, Wyatt Oh, no, no puedo Adiós Debe verte No sé, tal vez algún día ¿Cuándo? ¿Somorrow? Oh, no, esta noche En el coche, en el glen ¿Qué fue eso? Aurora's memoria Debe haber vuelto a su corazón Así que su sueño vino a ser verdad Sí, no hace mucho tiempo Sueños son muy fuertes Aurora ha llevado a su verdadero amor Veo que tú tenes fuertes fuertes ¿No? ¿No? Sí Vale, pero podemos salir automáticamente O tengo que hacerlo yo todo otra vez Ah, bueno, mira, me dejan en la entrada ¡Qué detalle! No Pues me voy a pasar este mundo también Maldita sea ¿Cuál es el que dice? ¿Cómo se sabe de mi? ¿Cuál es el que dice? ¿Cuál es mi mayor? ¡Claro que yo sabía de la cierta que me trae un corazón! Terra me ha dado una demostración ¿Qué? ¿Terra? ¿Él estaba aquí? ¿Por qué, sí? En realidad, fue él quien robó el corazón de la princesa Aurora. ¡Esa es una mentira! Yo le pedí a dejarte deshidratada, pero parece que no tengo la opción. Mira, me ayudaréis, ¿no? Porque es que como huyáis, sois unas auténticas perras. Bueno, pues el vídeo va a quedar larguito, ¿vale? Ah, no, mira, me ayudan, qué majas. Derrota a Maléfica junto a las hadas. Muy bien, Maléfica querida, te vas a cagar. Una poquita, ¿vale? Uf, tiene dos de vida. Uf, ahí, me protejo. ¡Buah! ¡Perra! ¡Oh! Qué hostia me ha dado. Tío, las hostias que mete, por favor, son ilegales. Nada, eh, espadazo otra vez que me va... Bueno, un bastonazo. En toda la cara. ¡Uy! Mira, ¿qué te crees, Jafar? ¿Del Kingdom Hearts 1? ¿Perrita? ¡Uy! No sé qué es esto, pero... Si le quita vida, pues mejor. ¡Fuerza unida! ¡Toma, perra! ¡Oh! ¡Que le he dormido! ¡Que LOL! ¡Ah! ¡Guarra! ¡Buah! Uy, lo he esquivado, pero vamos. Eh, no sé ni cómo lo he esquivado. Eh, no me ha dado el bastonazo, guarra. ¡Venga, vamos! ¡Poder de basada! ¡Faery Tail! ¡Vamos! ¡Doma! ¡Te he movido del sitio y todo, perra! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Uf! Que perra mala A ver, poción Tengo una poción solo Uy, no he podido hacerlo Vamos Venga Muy bien Muere perra Exacerbación de esta Venga, muere Uf ¿Dónde está? La perra esta Uah Uf Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado ¿Qué paliza te he metido? Amítelo ya, tía O sea, ¿qué paliza te he metido? No hay manera que Tera No hay manera que Tera Hacer a alguien como eso No me crees Eso es desafortunado Porque él se acercó tan fácilmente ¿Lo ha hecho? Ben, no seas malo ¿Hm? ¿Aqua? 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 Hemos ganado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, video de una hora. Ah, mira, no. Tenemos ahí un mundo. ¿Eso que es el rey león? ¿Eso que es el rey león? No se sabe. Vale, pues chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que el video os haya gustado. Comentad, dadle a like y suscribiros. Y seguidme en Twitter, que como siempre digo, dejo en la cajita de descripción. Un saludo. ¡Chao!